Patas de mosco zancudo, uñas de gato sangrón, pico de pájaro zurdo, sueño de chivo panzón, ojo de cuerpo dormido, cola de ratirratón y los colmillos mordidos de un jabarín cachetón. Patas de mosco zancudo, uñas de gato sangrón, pico de pájaro zurdo, sueño de chivo panzón, ojo de cuerpo dormido, cola de ratirratón y los colmillos mordidos. ¡Hola Geekforce Peru! ¿Qué tal, señor Kakashi? Y bienvenidos a un nuevo programa. Sí, ya estoy mucho mejor. Muchas gracias a todos los seguidores de Geekforce Peru y mis amigos que me mandaron buenos deseos cuando estuve enfermo el día domingo. Muchas, muchas gracias y estoy muy bien. Y por eso tengo un nuevo programa, un nuevo, un bolsín para hoy martes. Ya hice un bolsín de car de Pokémon, hice otra vez un bolsín de car de Pokémon, también de Funko, también de Vengadores. Pues bueno, esta vez el turno es de un nuevo álbum que ha salido, aunque creo que ya tiene un par de semanitas, pero bueno, igual. Es un nuevo álbum, el álbum de Angry Birds 2, la película. Así que en este programa voy a abrir 50 sobres y vamos a ver también, vamos a abrir una ojeada al álbum, así que ¡empezamos! Y pues bueno, como de costumbre, nunca están las cosas, así que vamos a ver por donde llega esta vez el patrón. Ok, listo, no pasa nada, no me lastime, así que bueno, empecemos. Lo voy a poner en posición, me pongo por acá, me pongo por allá, bueno, no, 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 no. No, 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 no. Listo, ya estoy en posición, pero antes, ok, acá tengo las figuras. Pero antes, 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 vamos a ver el álbum Acá está el álbum, acá está el álbum, lo he comprado Un sol, un sol cuesta el álbum de Angry Birds 2 La película, Dead and Rebirth A ver, ¿qué tenemos acá? Primero que nada tenemos que este álbum ha sido editado por Editorial Berlin Acá está, acá está Acá veo también otro lo que es Robio Pero no sé cuál es Robio, no lo conozco No conozco a Editorial Berlin Pero bueno, ellos son los que han desarrollado este álbum Acá, la parte de atrás, miren lo simpático Llena tu álbum y participa de la fiesta temática Interesante ¿Qué es lo que tenemos acá? Busca tus vales y gana Puedes ganar posters Puedes ganar armables Vivos para colorear ¡Pelotas! Multicolores Y acá está lo interesante Una vez ¿Cuántas veces para que lo vean? Ah, que está, perfecto Si ustedes llenan el álbum, acá dice Paso 1, llena tu álbum Ya está, son 200 figuritos Vale Después, envía las fotos de tu álbum lleno Todas las páginas Por mensaje a nuestro Facebook Ok También mandanos tus datos Nombre, dirección y teléfono Espera la fecha y lugar de la fiesta temática Que será publicada en nuestro Facebook Editorial Berlin Interesante Ah, Robio es la empresa Uh, mira Ah, sí, es Robio es la empresa ¿O es oficial? Uy, Dios mío ¿Es oficial? Uy, Dios mío Acá, Jorge, ¿cómo es posible que no sepa? Bueno, ignorante Es que hoy juego unas cuantas veces Angry Birds No me vi big fan de este juego Pero en fin Robio es la empresa está detrás De este álbum Genial Es un álbum oficial ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué más tenemos acá? A ver, vamos a ver la figurita de esta de Reren Acá está Las primeras páginas El papel cuché delgadito Acá te cuentan La película Ah, te presentan a los personajes Acá ven Acá es la personalidad De cada uno Con su estilo especial Y todo muy simpático Acá está Sí, te presentan a cada uno De los personajes Bacán, 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 bacán Los polluelos Oh, los polluelos Mira, qué bonito Qué kawaii Ok, una cara ahí Asesino Psicópata Pero no Mira, sí Esa es la que hay más de bonita Ahí está Ahora estoy comenzando Más figuritas Son, como ya dije Son 200 El rey de los cerros Era Nini Son 200 figuritas No sé si son stickers Pero que son stickers todos Espero que ahora ya no hay álbumes Que tengas que pegarlo con tu goma Como antes Acá estamos Acá tenemos muchos gráficos Que creo que ya están contándole más que nada Desde la película Sí, acá está La rey de los cerros Ajá Película, amigos y enemigos, etiqueta especial, listo, acá está todo el álbum especial de Angry Birds, acá también encontré esto, que dice Angry Birds Explore, realidad aumenta, es un juego, acá está la tabla de control de todas las figuritas, 200 figuritas, esta imagen, escanea esta imagen, explora, juega y accede al contenido exclusivo, ok, después lo veo, después lo veo, después lo veo, primero lo primero, ya vieron el álbum editorial Berlín, junto a Robio, que es la empresa desarrolladora de Angry Birds, o la distribuidora, 1, 2, ok, 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 ahora sí, empecemos con lo que siempre hacemos, las figuritas, son 50 sobres, oh, interesante, se refieren un poco, ya ok, lo primero que noto con estos sobres es que son incluso los sobres plastificados, no son cualquier cosa, bien, 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 acá tenemos adelante, 4 stickers, ah, son stickers, más un sticker especial en cada sobres, esas son 5 figuritas, cada sobres está 50 céntimos, acá tenemos todos los datos, no, sticker, álbum, Angry Birds 2 la película, Robio, Angry Birds, Robio, Entertainment Ltd, UnRobio Animation Ltd, All Right Reserved, todos los derechos reservados, está editorial Berlín, todos los datos de editorial Berlín también, y se repite una y otra vez, y nada más, no, sí, no, yo creo, oh, justo, miren, hemos agarrado todo el tiraje, perfecto, y pues vamos a empezar, y ya vi que no voy a poder romperlo, ah, sí, jeje, pensé que no iba a poder romperlo, se alucine, porque era plastificado, pensé que no, no se iba para el perfil, vamos a dejar la figurita, sana, empezamos, oh, son bien bonitas, ya, son imágenes sacadas del álbum, son bien heladitas, son bien heladitas, a ver, están las imágenes bien, son de buena calidad, no son wow, pero son buena calidad, aquí tenemos acá, acá está un, rápido especial, ahí está, bueno, voy a gustar los borros bien especiales, y ahí tenemos, acá una foca bebé, sí, es una foca bebé, la 99, nos ha tocado, se han pegado, se han pegado, ahí está, sí, nos muestran imágenes de, ay, qué bonito, que acabo de mirar sus orejitas acá, y acá tiene su nariz y chanchito, ay, qué bonito, ya está, listo, ya está, el primer sobre, son chiquititas las figuras, bien chiquititas, y mira, al menos en esta ocasión, algo que siempre critico, en todos los álbumes, que sean perfectos, y sí, están bien cortados, las figuras, punto a su favor, y bueno, le daba bastante caché que los sobres sean plastificados, no sean simplemente papel así, reciclado, bien, bien, me ha gustado, me ha gustado la presentación, y se abre perfecto, bien, estás listo, pum, vamos, a ver, otro gráfico más, sí, son imágenes ya de la película, miren acá, sí, bien, sí, bien, no he visto, ya sé que se estrenó la película, pero no la he visto aún, ahí está, otra figura especial, vamos a ver, ah, con un armable, me imagino que esta es la uno, miren, la uno, me tocó, ahí está, la número uno, vamos a separar, a ver si logramos completar todavía, acá, hay un problema, siempre con uno, se pegan un poquito las figuritas, pero está bien, miren, no se ven nada mal, nada más de una figura, 50 céntimos cada sobre, no está mal, el álbum está un sol, precio bastante accesible, en total, esta vez, sí, como no lo compré en el centro de Lima, no lo compré esta vez en el centro de Lima, no lo compré, en polvos rosados, sí, en polvos rosados, compré este álbum, pues, el costo se ha sido un poquito más elevado del que he sumbrado, en polvos rosados, venga, 25 soles el paquetón, y en pol, en el centro de Lima, por Navarrete, los venga, 18 soles, siempre hay un costo al mar, acá, voy a hacer, así, master prankers, a ver, a ver, a ver, esta es una figura especial también, no están malas figuras especiales, se ven bien delineadas, aquí están, y con cuidado, tengo que ser con cuidado, porque no me voy a hacer que, ah, está listo, perfecto, perfecto, ahí está, hay varias figuritas que son así, armables, no hay ningún problema, me está gustando, me gusta, me gusta este álbum, me gusta, ok, no lo voy a negar, ya he renegado bastante con otras colecciones de que no están bien cortadas y cosas así, pero este lo veo bastante, bastante bien, incompatible, qué bonito, hey, mira qué simpático, a ver, vamos a pinzala, 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 se cae, se cae, se cae, ahí está, la pata figurita chévere, también está bien, lo único que sí puedo decir es que estas figuras están pegadas en la última, pero no hay problema, ya, no es que sea imposible, no es que sea, no que me haga la vida imposible que estén pegadas, pero está bastante bien, ahora vamos a abrir las figuras, así están, casi perfectas, casi perfectas, está bien, está bien, está bien, nosotros sí son descarados, descarados por completo, pero acá sí, hasta se le perdonó, uy, no, acá no, se puede cortar bien, ahí está, pero bien, ningún problema para abrir los sobres, todo chévere, a ver, acá tu figurita, está en el baño, ok, apetece, está medio borroso, ahí está, ok, listo, voy a retroceder un poquito, ahí está mejor, oh, qué bonito, una araña me está cayendo en la cara, hay una araña, ya está, eh, está bonito, cuidado con la cámara, a veces choco y como que temblor en la imagen, oye, están bonitas las figuras, no se den mal, o sea, son imágenes en alta resolución, sí, hasta ahorita ninguna que esté fea, eh, esta está bonita, este es un dibujo, obviamente, no es una escena de la película, pero está bonito, sigamos, sigamos, no, esto no está mal, no está mal, me gusta, me gusta lo que ha hecho Hitler de Berlín, y Robby, obviamente, como Robby está metido, no va a sacar cualquier cosa de su, de su caballito de batalla, que es un river, obviamente, por eso es que el álbum está bien desarrollado, miren, tienen estas, me gusta cuando hacen unas imágenes especiales, como posters de, de los personajes, me encanta cuando hacen estas, bacán, cheve, eh, chanchito, aquí, acá, que pasó acá, sí, ya explotó, se nota, miren, qué bonita supera, bien, 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 me gusta el álbum, está bien bacán, cuidado, cuidado, ahí está, muy bien, no daño nada, acá tenemos, con sus trajes de, de, para el frío, considerando que son aves, bueno, sí, seguro que están yendo a un lugar mucho más frío del que, de que están acostumbrados, por eso es que tienen que ponerse algo mucho más abrigador, como les digo, no he visto la película de Angry Birds, pero, tengo el álbum, así que, ah, diablos, ahí está, ahora sí, no se abrió ni uno, ya, ok, para eso tengo, vamos a ver, con cuidado, y listo, ahí está, cada caso de emergencia, tengo mi tijerita lista, para la venta de nación, ahí está, listo, se va, ajá, me parece que hasta ahorita no tengo ninguna repetida, lo cual está bien, ahí está bonito, sí, me encanta que arreglen posters, me encanta eso, que no son imágenes, porque, miren esto, qué bonito, qué kawaii, ok, ese es el más bonito que he visto hasta ahorita, está sumamente bonito, qué lindo, yo lo pongo para el costado, porque es lo que me ha gustado más, y otro que es, tipo posters, genial, me encanta, me encanta la idea, me recuerda mucho al álbum de las tortugas ninja 2, cuando al final ponían consejos para el medio ambiente y cosas así, pero eran gráficos de las tortugas, dibujos de las tortugas, haciendo, recolectando plástico y esas cosas, bueno, esto es general, no me hubo ni idea, es más o menos lo que están haciendo acá, a ver, creo que ya tengo una repetida, no, todavía sin repetir, miren, chévere, ahí está, ah, ok, acá tengo la número 2, miren, otro gráfico, ché, ché, qué bacán, en serio, acá está, ya vamos 2, acá está, ahí está, ya que acá, acá, chocamos directamente con lo que decía que estaba bien cortado, ya se corta de la figura de la izquierda, con la de la derecha, si quiero que sea exacto, una está más arriba que la otra, bueno, ya, eso se va a tener que regalar en el mismo álbum, no hay cortando ahí, para que se vea bien, eh, punto, 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 también que iban, también que iban, pero en fin, seguimos avanzando, son 50 céntimos, no está nada mal, las pipitas están bien, no, eso está bonito también, miren, listo, sigo avanzando, este está genial el hipster, está bien bonito este, pero no va, no puede con la cabollosidad, que tiene este de acá, no hay forma, no hay forma, sí que siente más kawaii ese de ahí, ¿no? ¿te vas? vamos a ver con cuidado, ahí está, listo, creo que, no, todavía no, eh, está genial, creo que todavía no tengo ninguna repetida, creo, y bueno, son un montón de sobres y esta posición que es incómoda, pero vamos a ver por ustedes, por mis miles y miles de seguidores de aquí por Perú, voy a atacar toda la figura, ahí está bien, a ver lo que tenemos acá, este creo que sí, este ya lo vi, este ya lo vi, una repetida, y bueno, lo pongo acá, no sé qué leo, ahí está, es un gráfico, es una parte de la película en sí, y ok, alguien está de muy buen humor, no lo estaría yo tampoco, a ver, vamos a ver, ahí está, sigo abriendo figuritas, más figuritas, figuritas para todos, Angry Birds 2, la película, Dead Angry Birds, ajá, bonito gráfico, porque está sacando su lengua de chanchito, el hipster, David Curry, está chévere, ajá, ahí está, creo que este sí ya me tocó repetir, está bonitiva, chup, 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 ajá, de ahí, dentro de algunos años voy a tener que hacer mi, acá recordando álbumes, y de ley va a aparecer este, ¿no? la edición décimo aniversario, ¿no? de Game Force Peru, aquí está, y ok, aquí está la proyección, yo la misma no conozco, aquí está otra ave, acá estamos acá, acá están haciendo la proyección de, me imagino que será el ataque que van a realizar, o la incursión que van a realizar, los chanchos también, tienen un montón de frío, ay, ¿qué pasó acá? eh, esto me recuerda al logo de Final Fantasy VII, mirándome con cosas, ¿sí o no? ¿sí o no que desaparece el logo de Final Fantasy VII? vale, vamos a empezar, pero ya, creo que voy a desaparecer estos sobres de acá, para un poquito más de orden, y sacar esta basurita de acá, un segundo, un segundo, no se desconecten, no se desconecten, que ahorita sigo, no se desconecten, acá, 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 si no sigues abriendo figuritas, me voy, no se preocupe, que ahorita continúo, ya está, ya continúo, creo que quiero un poquito más de orden, vamos a ver, a ver, con cuidado, vamos a ver, acá está, ah, bueno, no me damos atención, está bonito, este, oh, mira, que ocotes, comic contest, a ver, la número 7, está pegada con, ahí está, no, esto creo que ya lo tenía, acá están viendo, a través de binoculares, en la fortaleza, en la fortaleza, que tienes, ok, mira, un montón de figuritas, hasta el momento, vamos a ver, así, esta es, ok, ya, no, ya, ya la partí, no se cual le puedo hacer, esta si ya es la repetida, este está bonito también, ajá, está bonito, acá, acá se pegaron un poquito, pero no hay problema, uuuh, está cayendo con cangrejos, ok, pero creo que, a ver, creo que no se ven bien las imágenes, voy a tratar de acomodar, siempre tengo problemas con la cámara, para ponerlo, lo más nítido posible, pero, voy a tratar de hacer, mi mejor esfuerzo ahorita, voy a acomodar, un segundo, donde caiga, ahí está control, vamos a ver el enfoque, ahí está, sí, ahí está mucho más nítido, para que ustedes puedan verlo, listo, ya está, ya está, ya está, ahora sí, vamos a ir, vamos a ir, ahora sí, con furia, con furia, vamos con todo, vamos con todo, vamos con todo, hey, rompete, ahí está, ya está, a ver, listo, esta, que tenemos acá, esta acá, si esta figura no la tengo, esta sí la tengo, no es la mejorcita, porque ya no se acuerda, como están cortados los bordes del gráfico, en sí, lástima, igual que la primera, exijo, que vengas aquí, listo, y, y, vamos a ir, ok, acá está, ok, creo que atraparon al chancho, ok, el chancho, acá, que tenemos, está proyectando, está proyectando, es el proyector, ok, los chicos con el proyector, ahí está, vamos a seguir avanzando, con los, cuánta que se rompe, la figura, no quiero que se rompe la figurita, bueno, ayuda bastante que sea de plástico, porque, como que el caminito está marcado, y no, las posibilidades de que rompas las figuras, cuando abres el sobre, son menores, ok, antes cuando los sobres eran, este, de, de papel, abrías con toda tu fuerza, y, a lo mejor te llevabas algunas figuras en el camino, pero cuando son de plástico, como que ayuda más, a que no pase eso, ahí está, ahí está, y ahora que no se, ya está abrido, acá está la foquita, que ya la hemos visto, y, vamos a ver, a ver, hoy fue Perú, ¿no? como un foquito, me acuerdo, este jugador, pseudo, ídolo de barro, la foquita jugar Juan, pero en fin, ahí está el ahí, chito, chito, sigo, 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 ay, yo cago, yo eres chileno, porque no te gusta la selección, disculpen, es mi opinión, la selección está hasta el perno, y, no voy a unirme al mundo, de que hoy sí, he que idolateros como si fueran dioses, cuando no lo son, así que, igualito que el presidente, el presidente también, lo ponen como si fuera realeza, cuando eres el empleado, el primer empleado, del pueblo, ay Dios mío, a ver, apetá, qué bonito, este ya lo tengo ya, ya está, oh, repetidas, ya empezaron a llegar las repetidas, ya empezaron a llegar las repetidas, sí, este ya lo tengo también, este creo que no lo tenía, oh, está bien, el más kawaii, definitivamente el personaje más kawaii de esta, de esta película, seguimos, seguimos, a ver si estoy hablando con furia, de las figuritas, venga, oye, no te me pierdas, ya, sí, esto ya lo hemos visto, este chanchito va para acá, ahí está, este ya la tengo, ajá, este creo que no lo tengo, y este, creo que tengo la parte de arriba, ya estamos, creo, ya estamos por llegar a la mitad, ya estamos por llegar a la mitad, gente, vean sus comentarios, que le gustaría que haga, hoy, un bolsing la próxima vez, algún álbum en especial que les guste, o algo, ok, llegó el momento de que mi tijera mágica tenga que intervenir, ok, listo, ahora les lanzo una pregunta, gente, ustedes han tenido alguna vez problemas con el cable, o sea, se les malabra el decodificador, y han llamado a Telefónica, a Movistar, a Claro, quien se va a ganar un póster, aquí está, tengo un póster, vamos a ponerlo para acá, ni, gané un póster, ahora tengo que ver dónde los canjean, pero es que no, como les decía, oh mira, que kawaii, pero no, si estuviera gráfico completo, a lo mejor, diría que sí, super el caballosidad, pero no, oye, acá están llegando con un montón de bolsingos, chanchotes, oye, como les decía, si es que, ya están repetidas, si es que han tenido algún problema con algún decodificador, antes, con sus, con cable, con Movistar, con cable más, o con cualquier servicio, si es que han tenido problemas con el cable, y, han pedido cambio de equipo, que vengan a revisar su equipo, y si es que, cuánto tiempo se han demorado, ¿no? ¿Cuánto tiempo se han demorado en solucionar, es un problema de cable? Ahí les dejo la pregunta, en unos segundos más, voy a contestar yo, ¿por qué hago esta pregunta? ¿no? Ahí sigo volviendo figuritas, vayan dejando sus respuestas, ahorita, si es que han tenido problemas con el cable, o con algún servicio, en general, no necesariamente cable, ya, vamos a hacer más, más generales, con cualquier servicio, que ustedes han pedido que venga un técnico para revisarlo, y, han estado esperando, esperando, esperando que solucione un problema, este es la escena del baño, que ya vimos, este también ya lo llevamos visto, a ver que se me está sacando, ¡Ey! Está bonito también, ahí, acá se me está pegada, ok, ahora sí, respondo yo, ah, lo aviste, y este, no, este no se me gusta, ok, ¿por qué hago esta pregunta? Porque yo tuve, desde el 8 de agosto, tuve un problema con el cable, en mi caso, les conté, en uno de mis, acá te respondo, que tuve una semana horrible una vez, que incluso el decodificador, que casi se prende fuego, mi cuarto, ya, fue por el decodificador, ¡Ey! ¡Con un armable! ¡Sí! Acá está, listo, hablé acerca, de que, mi decodificador falló, y que, se prendió fuego, el cable RCA, de mi decodificador, ya, eso pasó, yo lo reporté, digamos, el día, 8 de agosto, desde la primera falla, que fue, que el decodificador no funcionaba, ok, no funcionaba el decodificador, no hay problema, ya vamos a visitar, y en dos días, porque tiene su lapso de tiempo, viene el técnico, oh, viene el técnico, viene a revisar, el cambio del decodificador, pero lamentablemente, el decodificador no, este, no levantaba los canales, oh, está bonito esto, este está, no, ya lo he visto, este es simpático, ah, yo te dije, iba a decir, ya que me pasé, y que pasa, que viene el técnico, cambio el decodificador, pero nunca obtengo los canales, y en la noche, ese decodificador, se prende fuego, los cables RCA, desde ese día, ha pasado prácticamente un mes, para que me lograran solucionar el problema, debido a su propio sistema, de la gente de Movistar, hasta el perno, pero si, con Roche, un mes, para solucionar mi problema, le cambiaron un decodificador, increíble, he dejado más llamadas, de quejas, he conocido a un montón de supervisores, por teléfono, y ninguno, dio la solución, hasta que al final, por fin uno, entendió, el problema, y lo solucionó, después, de un mes, y aún así, pero eso sí, te cobran, puntuales, eso sí, te cobran puntuales, ay, ya tengo, ya tengo repetido, una la voy a pegar en mi laptop, a ver, tengo acá, otra, así estoy, ya lo hemos visto, si están empezando a llegar, varias repetidas, ya empezaron a llegar, varias repetidas, este ya lo hemos visto, si ya se está formando, un cerrito interesante, pero no llega a la 3, todavía, este está bonito, pero hoy, vino a la 2, también, ya a ver, acá tengo, ya estoy empezando, ya me está empezando a dar miedo, porque estoy teniendo, repetidas, de las mismas figuras, eso solo me pasó, con el álbum del mundial, de 3 reyes, que compró un paquetón, y parece que la mitad, del paquetón, se repitía dos veces, o sea, 25, 25 sobres, dos veces me venían el mismo sobre, fue horrible, pero bueno, eso me pasa por comprar, algunos 3 reyes, que eran muy baratos, todo lo que tú quieras, pero me están tocando las mismas, creo que en este paquetón, está que me vienen, dos veces las mismas figuras, Dios mío, no puede ser, no puede ser, que vuelva a pasar, la maldición de 3 reyes, no puede ser, ya me ha pasado antes, y dije, no puede ser, o sea, puede ser que seas al lado, porque en un paquetón deberían venirte un montón de repetidas, deberían venirte pocas repetidas, no tantas, o si te vienen repetidas, no deberían ser exactamente las mismas figuras, que ya abriste, sobres antes, o sea, que no toquen, dos sobres idénticos, nada que ver, pero bueno, entonces si que tengo suerte, este es el que veo hace un rato, ah no, este es el especial, ah, es un especial, dorado encima, ya, pero al menos, si es que, tengo dos sobres iguales, o sea, tengo 25 sobres, no más, que estoy, 25 sobres diferentes, entonces tendría, dos armables en total, y dos posters, así que vamos a ver, si es que, al final se cumple, así que al final termino con, dos posters y dos armables, si he tenido, 25 sobres nomás, acá para abrir, y sería una lastimación, a ver, vamos a ver, ya la vi, esta figura es nueva, acá, no me acuerdo de esta, ajá, ya vino la parte de arriba, esta, la parte de abajo nomás, ya, está difícil, ¿quién es más kawaii? ¿este o este? Nah, sigo votando por el por qué, a ver, ustedes dirán, pero acá, mira sus ojotes, este también tiene muy buenos ojotes, pero el cabello, el cabello, es lo que le hace lucir mucho más kawaii, que este de acá, así que él sigue ganando como, con su, o ella, sigue ganando por kawaiosidad, así que vamos, así que esa fue mi aventura, con, movistar, ya después les contaré, mi aventura, con, mi capturadora de video, porque a Sarita, el que me vendió la capturadora de video, no da la cara, es lo que pasa por comprar, por Mercado Libre, ok, tijeras mágicas, ven acá, una vez que solucione ese problema, ya les contaré mi desgracia, qué es lo que pasa con mis capturadoras de video, a ver, acá, clic, ya, esta figura ya la teníamos, ya teníamos esta figurita, te vas por acá, esta no la teníamos, mmm, sí, bueno, no está tan buena, esta sí, esta repetida, acá, ya la tengo, y esta, está chévere, es el mismo, es el hipster, pero está con su traje de nieve, y obviamente lo reconoce, por el bigote, el cabello que se va por acá, y su tacita, qué chévere, está bien simpático, yo me compré un Funko de ese, de ese chanchito, yo me compré un Funko de ese, y de este de acá también, a ver, vamos a ver, seguimos abriendo, seguimos abriendo figuritas, ya hablamos de Angry Birds, gente, no se olviden de ir compartiendo este video con sus amigos, diciendo que acá, si está viendo figuritas, hay que coleccionar el álbum de Angry Birds, 2, la película, y demás, ahí, tiene buenas imágenes como esta, mira Chuck, Booger, 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 como si fuera hamburguesa, pero es Booger de Moco, ok, este gráfico no está tan bueno, está medio borroso este de acá, no este, este de acá está medio borroso, pero, si comparamos con todos los que ha abierto, son muchos las figuras que están bien hechicitas, así que se puede perdonar todavía, ahí, vamos a ver, ajá, hay algunos que no, ahí está, vamos a abrirlo, vamos a empezar, no, hay algunos que, ahí está, con ajustas, ahí está, listo, 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 ya está ya, hay algunos que están, la apertura está medio, medio chota, pero no importa, acá está, acá está el mapa, los juegos asumo yo, bonito, yo creo que este de acá, hubiera quedado mejor si hubiera sido un poquito más oscurito, creo que mejoraba mucho más la imagen, mucho, mucho más, voy a dar este sillón, listo, ah no, ese no lo tenía, ese no lo tenía, este no lo tenía, esta, tú, estas no las tengo, están bonitas, y acá si veo que, también ya me estoy empezando a fijar en los detalles, no se dan cuenta, el borde de acá, es delgado, y acá ya es mucho más grueso, no está muy bien centrado, pero en este caso, como es un álbum de figuritas, como que, puede pasar piola, pero cuando son karts, no, con karts, sí, mucho más estricto, por favor, más estricto, a ver, vamos a ver por acá, a ver, ah, alguien está muy aburrido de su vida, este ya lo habíamos visto, como llegaban todos los chanchotos, ok, estos son guardias de seguridad, ah, ahora me están viendo dorados, dejaron de venir plateados, y eran full dorados, entonces los stickers especiales, pueden ser dorados, dorados o plateados, ya, ligera, ahí está, nada, no hago mucho corte, porque no veas que justo, me lleve algo que no debo, y vamos a ver, ya está, ajá, ya está, y todo, aquí está, uuuh, está bonito este, planchazo, a ver, vamos a ver, que es esto, ya, esto es una cena, es un cumpleaños, no, mira como, mira como el lucero, que bonito, pero no, todavía sigue siendo la campeona, vamos a seguir avanzando, por aquí, por aquí, por aquí, vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a abrir, por cierto, vuelvo a agradecer a todo el público, que estuvo pendiente, del sorteo de Toxido Mask, la semana pasada, ya entregue el Funko de Toxido Mask, y su tacita, pero me falta entregarle todavía, el premio a la segunda ganadora, no he podido encontrarme con ella, así que, ese está pendiente, una vez que, entregue el premio también a la segunda ganadora, voy a publicar la foto de las ganadoras respectivas con sus premios, y de ahí recién va a iniciar un nuevo sorteo, creo que voy a mandar a votación, para saber cuál quieren que sortee, si quieren que sortee de Overwatch, porque va a ser de Overwatch, qué personaje, ahí tengo los dos fungos que mostré durante el sorteo, de, no se abrió, no se abrió, diablos changos, no se abrió, a ver si puedo, está creciendo, a ver, pete, 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 no, no puede, esta vez no, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, no tengo ninguna figura, no la doble, ahí hay, me vino, la, cuatro, vamos a formar la figurita, nos falta la tres, vamos, la meta es conseguir esta de acá, al menos, ahí está, ya está tomando forma, ya está tomando muy bien, la forma, ahí está, falta solo una más, y ya estamos, este ya lo hemos visto, creo, si yo lo hemos visto, este ya la también, Nola, oh, Nola, este está bonito, miren, en el hospital, se han madriado las dos, no se, pero como se ha repetido, ya pasas oficialmente, tu lugar, ahí está, listo, ahí está, nuevo adorno, nuevo adorno, para los unboxings, unboxing, un bolsing, todo, ahí está, listo, seguimos abriendo figuritas, son huevos, parecían dientes por un momento, ¿no? dientes de acá, de las encías, ajá, este chanchote, acá para ver, aprendiéndose, y ya estoy, ya no está, que tapar un poquito, vamos a ver acá, tenemos que tener un poco, diablos, hay algunas que sí están bien, a ver, no, ya, última, no, las tijeras, 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 vengan a mí, ahí está, no mucho, ya está, listo, ajá, ahora, han escuchado la polémica, bueno, polémica no sé, pero ya me parecen ridículos, que, oficialmente, para PlayStation, han dicho que, el botón X, ahora se llama cross, cruz, eh, ya, eso era necesario, toda la gente, conoce toda la vida, que en los mandos, el botón que tiene una X, es X, no es cruz, lamentablemente, ahora, han salido con esa chorrada, la gente de PlayStation, y yo puedo entender que hay cruz, pero cruz es, cruz es así, o sea, una cruz es de esta manera, correcto, una cruz, pero esto, es una X, o es una aspa, yo quiero pensar que, en Estados Unidos, una cruz, cross, es como decir aspa, pero si la traducción, la seguimos, fiel a pie de la letra, significa, este, cross, significa cruz, y la gente está diciendo cruz, como debería ser, debería ser aspa, así que, ahora, están diciendo, eh, que pasa gráfico, ahora están diciendo que, PlayStation no tiene una X, lo que tiene es una, cruz, mi hermano, pero si le decimos que es una cruz, si no es una cruz, es una X, es una aspa, así que, esa es la, la nueva comidilla, que ha surgido, en el mundo de los videojuegos, y lo más, lo más reciente, lo más, ridículo, por otro lado, también, he estado viendo gameplay, porque yo no tengo un Xbox todavía, ay, que bonito, pero ahí no más, no, vamos a llegar a la cabollosidad, necesaria, también he estado viendo gameplay, ok, lo logramos gente, lo logramos, lo logramos, tengo, el gráfico completo, lo logramos, sí, éxito, éxito total, lo logramos, éxito, ahí está, logramos conseguir el gráfico, completito, que chévere, ya está, éxito, ya, logro del álbum, no, del video, obtenido, listo, ahora vamos a ver si logramos conseguir más posters, o más armables, voy a ver si lo acá, allá, lo que les iba a decir, he estado viendo gameplays, del juego Gears 5, está bastante bueno, está bastante bueno, me ha gustado, y también, ahora si yo les digo algo que yo he jugado, es un juego que es muy similar al Clash Royale, que es de Gears, también del juego Gears, que ha salido para Android, está bien simpático, lo estoy jugando todos los días, me ha gustado, me ha gustado bastante, si quieren jugar algo interesante, entren al Google Play, o al Google Store, y busquen el juego Gears, G-E-A-R-S, G-E-A-R-S, lo repito, G-E-A-R-S, Gears, cuesta bastante simpático, es tipo Clash Royale, y me ha gustado, pero claro, con los personajes de Gears of War, de, oh, esperen un segundo, ya empezaron a escribirme, tengo que cerrar, lamentablemente, tengo el WhatsApp, el WhatsApp, lo tengo activo, en la computadora, y cuando me escriben, suena, en mis parlantes, no había percatado, de que estaba activo, bueno, también ha demorado bastante, o sea, mayormente escriben seguido, esta vez, oh, son sus huevitos, mira, que bonito, ok, bonito gráfico, pero no es tan kawaii, no es tan kawaii, mismo personaje, pero no es tan kawaii, este ya lo habíamos visto, y ya, oye, ya tres veces, ya está cuatro veces, creo que lo meto con esta figurita, y estamos llegando, a la recta final, mi gente, a ver cuánto más queda, bueno, ni tan recta final, me quedan nueve, nueve, por favor, todavía me quedan, no, ni tan recta final, todavía tenemos, por un ratito más, a ver, vamos a ver, ahí está, vamos a ir a ver las figuritas, está armado, un montecito interesante, vamos a ver, ahí no me toca, a ver, ya lo habíamos visto este, este otra vez, tercera vez que viene este de acá, que no me gustó, ya lo habíamos visto también este gráfico, este también ya lo habíamos visto, este no lo habíamos visto, está bonito, pero ya están llegando más y más repetidas, son en total en esta colección, 200 figuritas, así que, a ver, vamos a ver, vamos a ver, ¡ay, ay! ¡ay, ay, ay! voy a poner esto, una, ya, ya está todo muy grande, ya hice la comparación de este también hace un rato, con respecto a cabo, ya tocó, y este también, sí, ya están tocando repetidas, ya están tocando, varias varias repetidas algunos a ver que si tienen su abre fácil la silla al toque pero yo creo esto está exijo ya hemos visto el gráfico también hace un rato y hay un distrito que es chévere me gusta y es más por eso también se va a quedar acá no porque la vecina sino porque es chévere ahí están todos pero no bien más o sea bueno si no tampoco puedo decir que no ganó nada porque si o sea me ha ganado mi post y me ha ganado un armable no está mal para un paquetón son 50 sobres puede ser cada 25 sobre se toca un premio no está mal esto ya lo habíamos visto esto ya también lo habíamos visto esto es un poco creo que pensé que eran más de verdad esto ya lo habíamos visto esto también ya está sobre full repetidas esto es un poco casi casi full repetidas pero ya primero que nada no se caiga en la figura lo que si me he dado cuenta es que me han venido mitad dorado mitad plateado a ver pérenme 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 pero ahorita continuó todavía faltan unos sobrecitos más sino que espera un segundo salgo salgo de cámara tengo que salir de cámara porque o sea en esa posición en la que estoy si viene cuando grabo gente si viene la posición en la que estoy cuando grabo es bastante complicado y ven los brazos tengo que buscar una nueva ubicación para poder hacer mis unboxings y un bolsings para que no se me caigan los brazos después de hacer estas estas aperturas de sobres y demás ya está listo ya está todo lo que había halagado de que estaba bien cortado en la distancia se nota la diferencia uuuh que pena no están bien cortados pero como digo en este caso la colección no es que las figuritas tengan que estar así tienen que estar pegadas así que puede pasar piola sin problema por los karts no pasa eso porque los karts los tenias ahí formados uno al lado del otro o ya si te consigues un poco de kart pero al final eso es un poco de kart eh sal 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 ya tenemos esta figurita ya lo teníamos este también ya lo teníamos este también ya lo teníamos y ya la y ya la diablos ay full ya la se me está diablos ya diablos ya diablos ya si porque hacemos ya se dan un montón de repetidas ahora voy a dar sparkles a este este no yala 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 yalaza yala dios mío todo un sobre repleto de yalas a ver este creo que si puedo abrirlo acá porque acá me da la impresión de que si puedo abrirlo pero aquí no ahí esta hay un lado que es quemado y otro que es este como se llama que hace la mague nomás que como que si esta quemado pero no esta quemado eh yala 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 yalaza re contra yalaza y este yala también ok bueno al menos ya quedan dos sobres vendrá algun premio en alguno de estos no lo creo pero vamos a ver con fe con fe con fe con fe vamos a ver casi casi lo riego casi lo riego ya esta listo uy casi lo riego casi lo riego no si lo salí un poquito yalas ya ahi esta nola yalas 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 ultimos abre gente a ver vendra algun premio no lo creo pero la fe es una الق suff de pierde esperanza ja una amiga fandom esta caja jaHola espero que estes bien desta transmission con un fuerte abrazo yalas yala yala yalas yalas las oldnas yalas yalas todas yalas Ok, ok, ok. El saldo final ha sido, logramos completar la 1, 2, y... 1, 2, 3, 4. Perfecto, lo logramos. Vamos a volver a ponerlo chévere. Para que la gente aprecie en todo su magnificencia este gráfico. Para que lo vean y lo disfruten. Este juego hermoso. Ahí está, ahí está. Hola, ahí está. Es muy difícil, pero... Vamos a ponerlo. Ahí está, ahí está. Ahí está. Listo, está, listo. Con toda su magnificencia lo logramos. Completamos las primeras 4 figuras. Así, todo el graficazo. Pero tenemos el personaje más kawaii. La figura más kawaii es esta. Bueno, un montón de repetidas que hemos visto que han estado viendo a lo largo del video. Están todas las figuritas. Me tocaron al final dos premios. Un armable y un póster que no sé dónde lo voy a canjearlos. Siempre es hipético ganar, pero no sabemos nunca dónde canjearlos. Y por último tenemos acá las figuras especiales que en su mayoría... Bueno, que es mitad y mitad prácticamente, ¿no? O sea, doradas y plateadas. 25 o 25, diría yo. Ahora sí. Ahí está. Aquí están. Y listo, ahí está. Ahora tengo que pegarlos en el álbum de Angry Birds. Vamos a ponerlo acá. El álbum de Angry Birds, como lo pueden apreciar. Vamos a ponerlo acá para ir cerrando programas. Listo, mi gente. Muchas gracias a todos los que han visto este programa hasta el final. No se olviden de darle me gusta, me divierte, me entristece, me molesta, me enamora... Lo que sea. Dejen en su comentario, reaccionen ante el video y compartanlo con sus amigos. No se olviden de buscarnos en nuestras diversas redes sociales. ¡Suscríbete al canal de Geekforce Perú! Y únete a nosotros. Y no te olvides de darle click a la campanita de YouTube y también darle me gusta y suscribirte en Facebook para que no te pierdas las próximas noticias y programas, sobre todo programas, que voy a estar lanzando. Yo soy Nidaka Hoshi y este ha sido un programa más de Geekforce Perú.